Wow, por acá tenemos amigos, miren, maquinarias, equipos, colchones, en este lugar de acá todavía hay, esa puerta tiene algo raro, es como que si un buen golpe le dio y está como ovalada, no sé qué pasó ahí, pero tiene una forma. Ey, ¿te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva experiencia más, a una nueva aventura. Miren a mis espaldas, se encuentra una base militar que está totalmente descuidada, totalmente en su abandono y el día de hoy vamos a ir a explorarla. Para esto también me acompaña mi amigo que lo vamos a llamar acá, vengo con colega, así que lo vamos a presentar a J. La Banda. Hola mi gente, ¿cómo están? Mucho gusto. Así que hoy vamos a hacer este recorrido J. Toca yo también, pero J. La Banda, ¿no? Sí, bro, la verdad muy agradecido, primera vez que tenemos una colaboración, espero que no sea la última y pues nada, vamos a darle con todo, vamos a romperla y tener un Murbex brutal. Las fotos amigos que voy a capturar en este momento porque me han dicho que hay muchas cosas así como medias densas, van a aparecer en mi Instagram que va a aparecer por la parte de acá abajo y bueno, espero que esta aventura sea de su agrado. Vamos para adentro. Bueno mis amigos, miren, estamos ya infiltrándonos hacia este lugar que es muy grande. Tiene unos grandes murales como pueden darse cuenta. Este lugar es realmente increíble, tal vez uno de los pocos lugares que hemos explorado mi gente y vaya, hay que decirlo que este lugar es de locos. Amigos, antes de ingresar vamos a repasar esas tres reglas fundamentales para una exploración urbana, que es no robar nada, no dañar nada y sobre todo no compartir la ubicación. Bueno, pues ustedes saben que hay muchas gentes que vienen y no solo exploran, sino que como que hacen un poco de daño, más de lo que estos lugares ya de por sí están dañados por la naturaleza. Así que con esas tres reglas que les acabo de decir, vamos a iniciar esta exploración. Bueno, miren que grande es este lugar amigos, definitivamente se van a quedar locos con lo que hay dentro, vamos. Bueno mis amigos, desde entrada, miren, desde la entrada ya vemos, no sé, una parte como tipo castillito, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene muchos, muchos años que está así como que abandonada y vamos a ver con qué nos encontramos, es la primera vez. Les cuento que vengo acá, las reacciones que ustedes vean, pues que yo haga, pues van a ser súper naturales porque no es que he venido antes como que a verlo, ¿no? Como suelo hacerlo en otros lugares, esta es la primera vez que me voy a infiltrar y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Como les repito, las fotografías que tome en este lugar van a quedar en mi Instagram para que ustedes pues ahí las disfruten. Miren qué grande es este lugar amigos, miren, es totalmente grande. Por la parte de acá, por la parte de acá tenemos un tipo, un tipo como, no sé, tipo caldera, tipo horno antiguo que lo hacían. Miren, miren, está genial esta parte de acá. ¿Cuántos años está así como que abandonada? La verdad no lo sabré, no lo sé, pero sí tiene ya algún tiempo, ¿verdad? Y es lo que hoy día vamos a descubrir. La parte de acá notamos que es como madera, antes de infiltrarme, ¿no? Necesito que ustedes vean que esta parte está como de madera y acá es de cemento, ventanas rotas. Y vaya, vamos a ver con qué hoy nos encontramos por este lado de acá. Acá dice área restringida, me imagino que por aquí me contaron, ¿no? O por lo que pude investigar es que en este lugar de aquí, amigos, hacían tipo experimentos. Miren, incluso aquí dice prohibido el ingreso a los particulares. Vamos a empezar por la esquina de acá. Ya al último, a la salida vamos a ver si grabamos esta parte de madera. Pero miren, ¿cómo está esto? Es realmente increíble. Está todo cerrado, oxidada estas puertas. Ahí está un gran candado. Por acá vemos un neumático incluso. Y wow, miren. ¿Qué pasó acá? La verdad no tengo idea. Pero esto es como una gran fábrica en sí, ¿no? Esta base militar. Cuentan también que esto habría sido una fábrica de textiles. Es por ello que tal vez nos encontremos con algo, con maquinaria, no sé yo. La verdad estoy emocionado porque, como les digo, gente, es la primera vez que vengo por acá. Y miren, acá hay muchas tazas de sanitario, de baño. Totalmente casi destruidas, rotas. Ahí me imagino que quedaban los baños. Y esto está así, miren. Esto tiene una segunda, un segundo piso, que ahorita mismo estoy subiendo. Bueno, se ve que esto es grande, gente. Miren, este lugar, amigos. Es realmente increíble. Vaya, ¿eh? Grande este lugar, ¿eh? Muy, muy grande. La parte de acá arriba, noten por acá, está todo lleno de maleza ya. Es, wow. La maleza sí que se ha tomado, por así decirlo, parte de lo que eran los baños acá abajo. Me imagino que ahí eran los baños donde, pues, los militares hacían su aseo personal, ¿no? Y, como pueden ver, lleno de maleza. Miren el bosque. Está totalmente plagado. Ahí vemos una silla vieja. No sé si esta madera me resista aún. Si escuchan como cruje, por la parte que acá ha llovido, está totalmente podrida. Y por eso es que están unas cintas, ¿no? Que no puede uno pararse. Miren esta gran ventana que se ve hasta el otro lado de la fábrica, ¿no? El mural. Y, bueno, este lugar es grande para recorrerlo. Estoy emocionado, como les digo, de estar visitando. Escuchen la madera como cruje. Es que esto está totalmente podrido. Miren, y es grandes, grandes, grandes cuartos, grandes habitaciones que quedan acá. Mira, ahí vemos algo de documentación por la parte de aquí. Vemos partes como que también de una computadora vieja. Hay un disquet. Y esto era como más o menos área de oficinas, amigos. Y si se dan cuenta, pues es totalmente grande. Vaya. Miren el techo como está, amigos. Es por ahí que se ha infiltrado el agua, se ha metido el agua. Y ha dañado totalmente la madera. Wow. Grandes, grandes ventanales. Me imagino que aquí quedaba un patio, un patio central, ¿no? Y, bueno. Seguimos. Seguimos por acá con exploración, amigos. Miren, esta ventana está totalmente abierta. Miren. Bueno. Seguimos por aquí, amigos. Vamos a continuar por esta parte de acá. Es totalmente increíble. Ahí vemos un casco, incluso. Un casco, vemos. Ahí el dibujo de una calavera de militares. Oh, ya, ya. Acá vemos una puerta que está cerrada. Pero que tiene algunos... Una documentación, supongo. Miren. No se logra divisar bien. Pero... Ahí ustedes pueden... Pueden ver más o menos, ¿no? Por ahí. Hay algo todavía de muebles y escritorios. Bueno, no podemos ingresar porque está cerrado. Ok. Miren. Seguimos con unas escaleras por acá abajo. Pero vamos a... A seguir por acá, por este lado. Miren. Llegamos hasta esta ventana. Que está... Totalmente descubierta esta parte de acá abajo. Es... Es increíble esto. Bueno. Miren la parte de acá abajo como se encuentra. Y hay más edificación por la parte de allá. Este lugar, amigos, es grande. Grande, totalmente grande. Ya vamos a... A bajar por ahí. Wow. Por acá tenemos, amigos. Miren. Maquinarias, equipos, colchones. En este lugar de acá todavía hay... Hay esto. Que está... Wow, miren. Fíjense que en la parte de acá todavía hay... Algunas cosas, ¿no? Como... Como muebles, maquinarias, colchones. Incluso hay... Esos casilleros donde, pues, los guardias tenían... O los militares. Donde los militares tenían... Donde los militares guardaban sus objetos personales. Sus cosas. Y ahí vemos por la parte de allá... Que hay escritorios. Miren. Maquinarias. Pero esto se encuentra en una bodega en la parte de acá abajo. Ok. Vamos a... A continuar revisando y... Explorando este lugar. Que está fantástico. La parte de allá está Santiago. Y ahí vemos un... Un sofá viejo, ¿no? Vamos a continuar, gente. Por acá explorando. Vamos a continuar explorando... Este lugar maravilloso. Fantástico. ¡Guau! ¡Guau! Bueno. Vamos a ver a dónde nos llevan estas escaleras... Un poco viejas. Miren. Carlitos. Miren. Carlos. Miren. R Visón. Miren. En este lado de acá sí que la maleza ya hizo lo suyo, ¿no? Se cubrió todo esto. ¡Wow! Y las escaleras por las que bajé por ahí, ¿no? Bueno, en esta parte de acá es donde se encuentran estas maquinarias, estos casilleros y tantas cosas que igual estos lo tienen con seguro. No sé por qué razón este lugar dejaría de funcionar. Es que es totalmente grande, gente. Bueno, amigos, la verdad no sé por qué motivo o razón esta fábrica o esta ex-fuente militar quedó en total abandono. Incluso podría haber sido una fábrica textil, como lo mencionaba, pero es grande, definitivamente grande este lugar. Y para un explorador urbano, amigos, esto es como un tesoro, definitivamente. ¡Qué grande este lugar! Vamos a seguir conociéndolo. Perfecto, sigo descendiendo, amigos. ¡Wow! Acá un patio totalmente ya cubierto de maleza. Miren, miren cómo se encuentra este sitio. Vaya, cuántos años creen que usted, que esto tenga de estar así al abandono, al olvido, dejando que la naturaleza tome en sí su parte. Basta mirar esto que está así. Miren el techo, como igual faltan partes, pequeños cuartos vacíos. Y bueno, ¿qué opinan ustedes, amigos, de este lugar así? Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, revienten el botón de like, compartanlo, suscríbanse a este canal maravilloso, que cada semana les trae un contenido diferente, nuevo. Activen la campanita para que sean notificados de los videos que subimos. O sea, YouTube les avise cada vez que hacemos este tipo de videos. ¡Wow! ¡Qué grande! Miren, por la parte de acá, por la parte de acá, amigos, hay todavía maquinarias que todavía están embodegadas. ¿Sí? Este lugar es increíble. Miren, grandes candados y, como les digo, hay maquinarias todavía, como impresoras grandes, muebles de oficina. Más colchones por la parte de acá, ¿sí ven? Este lugar, amigos, es realmente único, increíble, que se encuentra totalmente olvidado. No hay mucho más en este cuarto pequeño, pero la fábrica continúa hasta el lado de allá, o esta base militar continúa eso. Entonces, sí, sí tiene razón la investigación que encontramos, ¿no? Que esto también pudo haber sido una ex fábrica textil. Entonces, me encontraría en una fábrica textil muy abandonada. Pero también, como les digo, fue fuente militar. Entonces, hay una mezcla de las dos cosas. Bien, mis amigos, ¿qué les digo? Miren, esta es una mezcla de entre una fábrica textil, porque vemos las maquinarias todavía, muebles de oficina, documentación, impresoras. Totalmente ya, claro, destruidas, viejas. Pero, también esto fue una base militar. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, amigos. Les estoy llevando doble contenido en un solo video. Y, bueno, ya nos falta la parte de allá, algunas partes de los alrededores. Y, bueno, estaríamos hechos con este video para mostrarles a ustedes. Esperando, pues, que de verdad, sí sea de su agrado. Vamos a continuar revisando qué más hay por ese lado de ahí. Bueno, amigos, por la parte de acá arriba. Bueno, es que hay una parte súper grande en la parte de allá arriba. Que ojalá podamos también documentar ese lugar. Porque, miren, el lugar está totalmente lleno de maleza por este lugar. Pero, vamos a tratar de documentar todo lo posible que podamos. Miren. Miren cómo está este sitio. Miren, hay grandes lugares todavía. Esta parte de acá arriba, notarán que es de ladrillo rojo, ¿no? Por aquí fue un patio con una cancha de pronto. Con una cancha pequeña, supongo, ¿no? Bueno, por ahí hay más escaleras que dan a la parte de abajo. Y, miren, por esta parte de aquí. Bien, vamos a ver por la parte de acá, amigos. Miren. No sé, miren, esta parte de acá abajo hay como un ducto de agua que pasa por aquí. Aquí es como una representación de tal vez lo que fue la base militar, miren. Que está hecho en madera. Está talladito. Por ahí ya se está tapando algunas partes. Pero, miren, es como una maqueta, ¿no? Tal vez de esa fuente militar, de esta base militar. Está en esa maqueta de madera que la han tallado. Sí, ¿no? Miren, es madera. Bueno. Por acá se encuentran estos lugares así. Casi no hay grafitis porque este lugar como que no es muy permitido pasar, ¿verdad? Pero vean. Esa puerta tiene algo raro. Es como que si un buen golpe le dio y está como ovalada. No sé qué pasó ahí, pero tiene una forma ovalada esa puerta. Como que no sé, algún golpe fuerte fue dado del otro lado porque si se dan cuenta no está uniformemente. Está como un huevito. Vaya. Y por eso como que aquí también querían abrir esta ventana que está un poco salida. Pero la reforzaron con bloques, ¿no? Ok. Qué chévere. Qué chévere este lugar, amigos. Que estamos conociendo. Por este lado de esta fábrica, amigos. Miren las ventanas. Qué peculiaridad, ¿no? Ver en forma de cuadritos de madera. Pero son cuartos que están como... Como que vacíos, ¿no? No tienen nada de maquinaria ni tampoco documentación. Miren. Acá hay una especie de... No sé qué sería. Aquí vemos el aro como, bueno, de un ventilador, ¿no? El aro de un ventilador. Y aquí una especie de plásticos que están así apilonados en esta esquina. Por acá vemos una... No sé, un repuesto de alguna maquinaria, ¿será? Una especie de... Como de plástico también. Ah, es un vidrio. Esto es un vidrio. Imagino de alguna ventana de un avión, que sé yo. Que tiene esa forma, ¿no? Repuestos búfalo, dice aquí, en esta parte. Me imagino que aquí guardaban repuestos de algo. Sí, mírame. Acá hay más partes de repuestos con sus respectivos nombres. Repuestos... Repuestos... Repuestos de araba. Repuestos... Aquí dice repuestos ecureuil. Vaya, la verdad no sé. Son raros esos repuestos. No... No los he escuchado nunca en mi vida. ¿No? Repuestos de puma. Bueno, aquí hay un sillón que no me permite el ingreso. Pero, obviamente, yo voy a iludirlo por esta parte de aquí. Y aquí, al parecer, eran los baños, ¿no? Miren, porque ahí están los urinarios todavía. Los dos pocos que quedan. Y wow. Sí que es... Sí que es sorprendente esto, amigos. Miren. Vamos a ver si... Vamos a la parte de adelante. Y acá hay más sanitarios. Miren, aquí tenemos esta edificación que les dije que es de madera, ¿no? También tiene sus dos pisos, pero no sé si se pueda ingresar por ahí. Acá vemos la parte como del inicio, que tiene unas escaleritas. ¿Verdad? Y todo esto, amigos, se encuentra... Bueno, ahí cerrado, aquí abierto, pero... Vamos a ver si podemos ingresar un poco. Y no. Solo son cuartos pequeños. Que no nos llevan al segundo piso. Voy a subir por este lugar a las... Parte de las torres. Vaya, esto era como un horno. Sí, y solo se queda esto aquí, ¿no? Por este lugar. Pensé que eran las escaleras del ingreso, pero... Solo es un horno que ya lo han tapado. Miren. Ya. Está así. Subimos. A las torres, por la parte de aquí. Para poder hacer... Unas tomas. Y sí, ¿no? Este era como... Como la parte de vigilancia de los... De los militares. Miren, aquí hay un pequeño... Pequeño cuartito. Con una ventana que sale. Y se ve la calle. Wow. Por acá este... Este otro que sí que está un poco más grandecito. Ya tiene dos ventanitas. Y... Igualmente... Sale a la calle, ¿no? Pero esto está totalmente... Lleno de maleza, gente. Bueno... Estoy ingresando a esta partecita de aquí arriba, pero... Me topé con algo... Que se encuentra cerrada. Solo... Se puede observar esto. Miren, está cerrado eso. No hay paso más para... Para ingresar, ¿no? Para pasar por ahí. Y bueno. Esto está cerrado, como les digo. Nuestra prioridad en la exploración urbana no es hacer daño. No dañar nada. Y tampoco... Revelar... El lugar donde se graba. Miren. Que si se puede ver por la cerradura de ahí. Está... Hay cosas también por ahí. Pero no me enfoca. Vamos a ver. Pero sí que hay... Tipo como telas... Uniformes, ¿no? Y vaya. Vamos a descender. Vamos a ver qué más podemos ver por la parte de acá arriba. Vi como una cúpula también. Que me parece interesante grabarla. Bueno, estoy ingresando por una parte que está súper... Súper montosa, gente. Porque vimos algo... Que también está... Así como abandonado. Miren. Pero... No sé si pueda acceder a ese lugar. Porque aquí hay... Una bajada. Y vaya. No pudimos ingresar. Ya que el lugar era un museo. Y estaba habitando. Bien, mis amigos. Nosotros hemos explorado. Hemos conocido un lugar más. Que espero haya sido de su completo agrado. Esta fábrica textil abandonada. Y que pues también antes esto era una fuente militar. O un... Una base militar abandonada. Y que... Me estoy despidiendo. Recuerden que las fotografías que hemos tomado. Van a aparecer en la parte de acá de mi Instagram. Por acá también vamos a despedirnos con mi tocayo J. Lavanda. Que también va a aparecer en la edición de este video. En su canal. Para que vayan y se suscriban. Y también vean su contenido. ¿Qué te pareció este lugar? No, la verdad. Muchas gracias, bro. Y... O sea, este lugar... Nos pasó muchas cosas. Y fue como que un poco raro, la verdad. Es que no es tan fácil de dar, ¿no? Con el lugar. Es por ello que mismo nos revelamos también las ubicaciones. Disculparan eso. Y espero que me entiendan. Mi gente, si este video les agradó. Recuerden reventar ese botón de like. Compartir, suscribirse, activar la campanita. Nos estamos viendo, J. Muchas gracias, bro. Chau, amigos. Chau, amigos.